Qué fría soy Lo conseguí Abandonar Mi corazón En la ciudad Yo caminé Para encontrar La noche azul De la claridad De la verdad De irnos a ver Bajo esta blanca luz Creo todavía estar Bajo esta pálida luz Los ojos se clavaron en mí De la claridad De la claridad Yo caminé En encontrar La noche azul Perdidos, 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 perdidos Bajo esta blanca luz, creo todavía estar Bajo esta pálida luz, ojos se clavaron en mí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bajo esta blanca luz Y visto Ojos se clavaron en mí Y visto Bajo esta blanca luz Creo todavía estar Y visto Bajo esta blanca luz Bajo esta blanca luz